¡Que se abra la rueda! Varios, Varios… Para que abran las ruedas... ¡Venga! Proyecto Sonidero, con amigos ruso, Canelo, Furby, Mario... Van para el Yaghi, donde se acompaña el chelder en seca, para Mario Pequeta, para El Termi, toda la banda en la asociación inquieta, ¡Venga! La cantidad de sabor Para Sandy Ruiz Guajimalpa Llegó Paquito Uptimix La página de oficial de los sonidos en México ¿Cómo se va? Vález Vález Esa voz Carlitos Sánchez se merece un reconocimiento Para hacer esas cosas en movimiento Llegaron mis ahijados Inigualables interactivos en Mayá Para Freddy Vamos para el Deca, el Zumbido, el Toño Para Ángel Zapeno, Tartizapán Zapeno, Tartizapán Vález ¿Cómo dice? Llegaron los alfa La famosa Marifel, Tania, Rosalba Vamos para el Chabelo, Ternango Los niños conga Es amor Esa voz Esa voz Esa voz Esa es hija de Guadalupe Tuque reinas en el mundo Vida y bandiza organizaciones Fermi De todo el mundo Sonidez Al pequeño Edwin Sariteko Vamos para el Peter Para el Chaba Siempre con la capitana Es amor Vález Ese coreano La comandante Gaby Parayami Jelipillo No del Club Super Reyes Ahí va Rayartes del Perry Llegaron los Ducks Esa voz Va para el famoso mollo sonorámico Jelipillo Ahí va Lo del Club Super Reyes Vález Bonita la descarga Mirá Salud para los borrachitos Toda la banda de los 16 Presente Vález Vález Hasta que se rompa el cuero Ya presente la mejor organización Llegaron los Yo Somos Toda la banda de Guisicilapa Lo del Club del Vález Ahí Vález Vález Arturo Vález Disseparables de la Reforma Ya nos acompaña Oscar Rubens La visita de Rubens El tío Venga la descarga Vález 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 Llegaron los bachones Para el Tito Organización Malacopa Se fue haciendo sonido Cóndor Y sonido Vález Vález El sabor Vález Vález Del oriente del Estado de México La capital del sabor Vález Bonita la descarga Nos dice Vález Toda la banda de mi colores Pequeños arcoiris Vález 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 El tío Perrillo Vález Nos vemos próximo 6 de enero Allí en el barrio de San Sebastián Vetepec Todo confirmado Sonido Vález El próximo 6 de enero Todo confirmado Hablando en la tumbadora Vamos Vamos ¿Cómo dice? Apoyando la voz que conquista gracia La sensación inquieta Organización Rayartes Mis ahijados ¿Cómo dice? Toda la banda de mi colores Pequeños arcoiris Para el loco Che y el tío Toño Perrito Charramón Ese Juanito Vález Vález Producción Espegazo Échale ritmo Llega la descarga sabrosa Para los inquietos Llegan los Malacopa El payaso Gato No para el gato Alfred Esta noche Letga Llega El chasis Todos los Malacopa La capital de sabor La capital de sabor No para el Jair Y toda la bandota Esperanza Con Raposo Pancho El botas Y Zizac Todos los que faltaron Hoy Otro cachito Mira Para Wendy Y sus estrellas Yo de regreso A la expresión Rayartes Valperín De Leo Daca ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lópelón Hasta que se rompa El cuero De mi casa Salí Por una sola razón Para venir a por allá Sonidos vanes de corazón De la banda De Zapata Atengo Borrachos Agresivos De la banda De San Briaguito Atengo El Santi Va para el Tortas Llegó Llegó Mi ahijado En Leches Ahí va Llegó El Club Clásicos En Salsa Con la capital de sabor Vanes Venga la descarga Organización Casi Guapos Va para Aldo De Tacubaya Siempre Con Vanes Ahí va Suave 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 ¿Por qué me sumé Para qué? A Gandayal Llegó El mandal Previos Salinas Le vamos a apoyar Para mi chamaco El Cholo El Mañoso Ese Mañoso Peligroso Para el Gallo San Bartolito Venga la descarga Venga la descarga Para el Fedo Va para el Nori Todo el proyecto Llegó Los hermanos Salsa Joaquipalpa Y con el Vanes Siempre con Vanes Niños G2 3202 La capital de Pedegal Ocoyacato Lucas Va para el Mago Eddy Va para el Chávez Y la abuela Lleve de Vanes Salsa Otro brazo Vanes Venga Para el Judas Donde la banda Jengere Va para el Denver Colorado Donde la banda Que se que nos acompaña De Denver Colorado Donde la banda Jengere Y Lapa Salsera Aquí va Ya están mallando Los operadores De la rumba Sao Felipe De Progresa Expensión Rayartes Llegó el Perril Mejado Leo Vanes Vanes Rompelo Hasta que se rompan Las bocinas Que dieron Desde lejos Seguimos Desde viejos Aviamos Sonido Vanes Siempre te apoyamos Para el niño Llegó el nicho Peludo Sonido Rumbadela Hermandad Sonidera Mis aijados Para el brujo Que quiero Tocachito Ahí va El dragón Quiero Tocachito Para Rubí Ahí va Tocachito Discos ve Y en Tepito Bonita la descarga Mira Sonido Rumbadela Jalantlaco Ya cumpliendo años De parte de la chica La chica De salud Salud Pararon Edegantes Y cotizados De Lapa Sancera Ándale Vanes Vanes Hasta que se rompan Las bocinas Ingeniero Pantro Para el club Reyes En la salsa Llegó Evelyn Para Juan Dos Lamanos Salvatore Es él Vanes Llegó la organización Pink Floyd Para el David Muñeca Cirilo Van para el Pach Abuelo Es Camilo Jorge Dilapa Sancera El misterioso Que se acompaña Vanes 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 Ándale Para Carlicos De Coajisalsa Y Rubín Sabón Vanita la descarga Vanita la descarga Palpa esa de la salsa En México Llegó la banda Disco Móvil Rafa Ándale Rómpelo Rómpelo Toda la banda Espresión Rayarte El Perrin Es el sabor En mi casa El trabajo De trabajo El relajo Y Nacian Fernández Así nos apoyamos Cuando venido El trabajo Para el capullo Nesquik Con sentido O para el lápiz El perigo El crisóforo Llegó El chuponcito Llegó Llegó la organización Inquietos Para ver Chuchito Rebelión Latina Rebelión Latina Acá va la sabor Va para el veneno Ahí con la capital Del sabor Vanes 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 Para las chavas Y bovanes Vanes Se acompaña Cámara Se va Vanes 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 La capital Del sabor Del sabor